Ya rasta Farai, es el rata man, el rasta, caminando junto a Yassi Vivo en Babilón, huyendo a Sayon, para encontrar el perdón y alcanzar la paz interior Busco la verdad, donde quiera que está, mi mente no puede encerrar Mi corazón palpita, libertad, rimo de una canción de redención Para el pueblo y todos mis hermanos, juntamos las manos en unión Busco sabiduría, camino junto a Yassi, alcanzando la plena estabilidad Busco momentos vacíos que rellenan, estando con los míos y con los que me hacen vibrar Abriendo mentes encerradas en Babilón, utilizando la llave guardada de mi corazón La verdad, donde está, encuéntrala, búscala, y si ya la quieres, utilízala Camino junto a Yassi, a el león de Yudá, que me da sabiduría y felicidad Camino sin opción, sobrevivo en Babilón, rodeado de maldad y corrupción Me alejo de todo lo malo, yo busco ser feliz, no me interesa lo negativo, solo quiero reír Abre tus ojos si quieres ver, ellos quieren mantener nuestras mentes encerradas en una cárcel de papel Alza la mirada y mira bien, todo está camuflado, nada es como parece ser Quieren que no te des cuenta, que vivas la vida como ellos la inventan Pero Rasta Natural camina junto a Yassi, de verdad su alma alimenta No la cambiarán por mucho que mientan Yeah, one love para mis hermanos Rastas en Etiopía, luchando por la repatriación ZELACIA Busco la verdad Busco la verdad Mi corazón palpita libertad En unión Busco la verdad 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 Gracias.